Buenas noches, muchas gracias, ante todo por la convocatoria y por la iniciativa. El panel que nos convocamos hoy es Educación y el futuro del trabajo. Creo que estamos todos de acuerdo, por supuesto que la educación es un tema básico, imprescindible, es inconcebible pensar en desarrollo, progreso o futuro sin pensar en el tema de la educación. Y son muchísimas las preguntas que se desatan, sobre todo, ante el mundo que nos plantea desafíos tan gigantescos como los que tenemos hoy, con la dilución de la tecnología, la inteligencia artificial, los trabajos para los que probablemente no se estén preparando, porque se están estudiando hoy, y trabajos que van a desaparecer probablemente también cuando ellos egresen. Y una cantidad, digamos, de dudas y de inquietudes que surgen, porque tenemos por otro lado la necesidad de desarrollar nuevas habilidades, para, como decíamos, trabajos que se van a crear quizá en los próximos años, y al mismo tiempo problemas que son asociantes hoy en día, tienen que ver con la desigualdad, con un universo de chicos que se han dado a llamar mini, que ni trabajan ni estudian, con exclusión enorme en las aulas, y con chicos que aún terminando la escuela, y aún incluso llegando a la educación terciaria, tienen problemas básicos de comprensión de textos, lo cual no solo los inhabilita para que no sea una profesión o un trabajo, sino para desempeñarse en las cosas más elementales de la vida. Bueno, para analizar un poco el tema de la educación, el futuro, los trabajos que vienen, y cómo salir de ciertos apoyaderos que parecían ser tan inmersos, hay, como se llama, un panel de lujo esta noche, y yo soy, y les van a contestar un poco estas preguntas, Eduardo Lili Villegati, Pecano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Itela, fundador y director académico del Centro de Políticas Públicas Basadas en la Evidencia, profesor visitante de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Parra, y faculty affiliate de su Centro de la Internación Antigrónica, investigador principal de Conexia, entre muchas otras cosas. Mariano Narodosky, doctora en Educación, por la Universidad Catalana de Campinas, en Brasil, profesor titular en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Puerto de Itela, hace más de 30 años que se dedica a la investigación académica en educación, entre 2007 y 2009 fue ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y ha publicado en muchas revistas académicas, entre muchas otras cuestiones que aparecen en su currículum. Y por último, Juan Monsegura, ingeniero agrónomo por la UBA, un maestro of arts en el Fabric Policy, la Universidad de Chicago, magíster en Administración de Empresas de la Universidad Austral, asesor consultor y experto en innovación y gestión educativa. Bueno, después de estos impresionantes currículums, vamos a darle la palabra a Mariano. Bueno, ¿me avisás? ¿Cuánto faltan? ¿Tres minutos? 15 minutos cada uno. 5 o 3, pues, que haya guadaña. Que haya guadaña, que haya guadaña. Bueno, muchas gracias por la invitación de mi cariño, muchas gracias. Un gusto compartir con dos ingenieros, en fin, estamos rodeados. Voy a plantear el tema, a ver, claro que no voy a dar ninguna respuesta a la pregunta, voy a agregar algunas preguntas más, y voy a tener que entender mi corazón, tanto para pensar lo de eso. Supongo que no hay nadie que pueda tener una respuesta así, directa a esas preguntas. Voy a dividir mi conclusión muy breve en tres partes. En primer lugar, voy a historizar un poco la cuestión de la escuela, para entender qué es lo que está pasando con la escuela hoy. En segundo lugar, voy a proyectar algunos futuros posibles de la educación por dentro y por fuera de la escuela. Y en tercer lugar, voy a plantear algunos desafíos que tienen que ver con la Argentina en relación con estas cuestiones. Entonces, arranco por el principio. Y en el principio fue el verbo. Es decir, la principal forma de transmisión del conocimiento en la historia de la humanidad fue, es seguir haciendo por bastante tiempo, la oralidad. Porque nosotros en este momento estamos ejerciendo esa tecnología. Viene con nuestro propio equipo biológico, ya venimos equipados para la afonación. Es lo que nos distingue de otros mamíferos superiores. Y es lo que hacemos casi todo el tiempo, que es hablar, como dicen los antropólogos, chusmear. O sea, hablar de cosas incluso intrascendentes, porque eso es lo que forman nuestras identidades. Es una tecnología tan poderosa que fue el modo en que se transmitió el conocimiento para hacer la revolución agrícola en el año 10.000 a.C. Es decir, es una tecnología muy potente, fue una tecnología y es una tecnología muy potente que todavía sigue existiendo. La segunda tecnología o la segunda revolución educativa, para decirlo en términos más específicos, fue la escritura en más o menos en el año 5.000 a.C. en donde por primera vez genera lo que Weber llamaba un cierre social o lo que Robert Altz llamaba el monopolio de la educación. Es decir, mientras el lenguaje oral podía ser comprendido por todos, aunque había algunos lenguajes iniciáticos, pero la mayoría podía comprender, la escritura implica un aprendizaje. No es para cualquiera. Hay que aprender específicamente a leer. Incluso se puede escribir sin saber leer. Y aprender a leer era solo para un grupo reducido de la población durante milenios. La tercera revolución educativa ocurre en 1440 con la creación de la imprenta de Utenberg, porque eso genera la posibilidad de que la escritura sea diseminada en la medida que tengas tanto papel y tanta tinta como para imprimir. Mientras la tecnología de la escritura necesitaba una piedra, una rosa con informe, el código de Hammurabi o esos libros copiados a manos, la imprenta de esto podía reproducirse infinitamente. Ahora, el problema es que con la imprenta todo el mundo podía leer, pero nadie sabía leer. Y aparece la siguiente revolución educativa, que es la que tiene que ver con nuestra época, que es la tecnología escolar, que es una tecnología más de transmisión del conocimiento entre muchas otras. Y esto es un elemento muy importante. Es una tecnología que surge aproximadamente en 1657, por ponerlo en una fecha, que es cuando Comenius, un pedagogo checo, un poemio en realidad, pero por otro motivo, escribe la idea pública de la didáctica magna en latín, y ahí en la didáctica magna, si ustedes tienen ganas de leerla, está online, en castellano, no se falta la idea de checo ni en latín, ahí hay la escuela, ahí se diseña por primera vez una escuela. Algunos dicen, bueno, antes los jesuitas, las reglas de San Benito, pero básicamente fue ahí. Y esa escuela tiene un conjunto de dispositivos, es una tecnología que tiene un conjunto de dispositivos que actúan de una manera uniforme, básicamente son muchos, pero para un nivel más común, hay un docente que ocupa el lugar del saber, que le enseña a un mismo grupo de alumnos, el mismo contenido, con el mismo grado de dificultad, en el mismo tiempo, como si fueran uno, a cada uno como si fueran todos, se llama instrucción simultánea, la inventó Comenius y después la perfeccionó Lasagia, en el siglo XVIII, y así muchos otros dispositivos que forman esta tecnología superpoderosa. En realidad, si bien la partida de nacimiento en 1657, por primera fecha, los sistemas escolares como los conocemos hoy son recién de finales del siglo XIX, y se generalizan propiamente en el siglo XX. Nosotros, en la Argentina, tuvimos la suerte de que esto empiece a conformarse después de la batalla de caseros, pero Brasil arranca su sistema educativo en 1930, Colombia en 1950, Bolivia en 1960, hay países africanos como Kenia que arrancan en los 2000, y hay países africanos que todavía no tienen sistema escolar, y algunos de Asia Central. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la verdad que la escolarización es una tecnología que es una gota de agua en el océano de la humanidad, que los seres humanos nos las arreglamos para hacer las dos revoluciones más importantes anteriores a las nuestras, que fue la revolución agrícola y la revolución industrial, sin la existencia de escuelas. Y así todo, el conocimiento se podía transmitir de una manera efectiva. ¿Cuáles son las funciones de la escuela o de la tecnología escolar? En primer lugar, la pansofía, que en griego pan, todos, sofros, conocimientos, la idea de que la escuela es un medio, la escuela nunca fue un fin, nunca fue un fin a sí misma, la escuela es un medio para enseñar todo a todos, así lo decía Comeños. La idea de biblioteca pública ampliada al universo, que todo el mundo pudiera tener acceso a esas, comillas, biblioteca pública que se presentaba, que era todo el conocimiento humano. La segunda función tenía que ver con la capacidad de la cohesión social que da la escuela. Es decir, que eso tuvo mucho que ver con el nacimiento, la escuela nació en el contexto de la reforma protestante, tenía que ver con la oposición a Roma, el aprendizaje de la lengua vernácula y no del latín, para leer la Biblia. La escuela siempre estuvo vinculada a la cohesión social y especialmente a partir del surgimiento de los más modernos estados nacionales. Entonces, eso fue muy fuerte en el sentido de que la escuela es lo que nos cohesiona. Difícil intentar la Argentina sin escuela cohesionando, sin enseñarnos los colores patrios, el himno, nuestra historia, nuestra identidad, nuestro idioma, que forman una fuerte cohesión. Por ejemplo, para que tengamos idea de la importancia que tiene esto, hoy discutimos el lenguaje inclusivo y todo eso, incluso en los años 40 en la Argentina estaba prohibido hablar en otra lengua que no sea castellano. No se podía hablar en napolitano, no se podía hablar en yiddish, que era la lengua de nuestros abuelos, no se podía hablar en árabe, no se podía hablar en gallego, no se podía hablar en uchi, en toba, en mojko. Está prohibido, directamente. ¿Por qué? Porque había un intento de cohesión social basada en el lenguaje, que incluso ese castellano, no era cualquier castellano, estaba, como muchos de ustedes sabrán, recordaremos, estaba prohibido hablar de vos en la escuela, había que hablar de tú y había que pronunciar la elie y distinguir la vela vial y la velarga. Entonces, ahí la cohesión social es un segundo y muy potente elemento de la escuela. El tercer elemento es lo que tiene que ver con la formación para el trabajo, pero no la formación técnica para el trabajo, sino lo que demostró la investigación en la historia de la educación, es que tiene que ver con un tipo de disciplinamiento para la sociedad industrial. En hábitos, en orden, en relaciones de autoridad, relaciones de jerarquía, en luz del tiempo, la higiene, etc., que eran los elementos que estaba requiriendo la gran industria, primero europea y después del resto del mundo, de finales de 19 y principios del 20. Y el cuarto elemento, que es función de la escuela, que es el más importante, el que más nos cuesta reconocer a los educadores, porque nosotros estamos para grandes cosas, no como los ingenieros que están para pequeñas obras de infraestructura, nosotros, en orden, no podemos reconocer que una de las funciones más importantes de la escuela es el efecto guardería. Es decir, ¿por qué? Porque el capitalismo es la primera vez en la historia de la humanidad que las personas tienen que salir de su hábitat privado para ir a producir afuera. Primero que todo la historia de la humanidad fue la población rural, vivía en el campo, con lo cual no había que salir, uno vivía ahí donde trabajaba. Incluso en la ciudad del mundo feudo burgués esto pasaba también. Es decir, la gente trabajaba en el taller de su casa o en su casa, no ibas a trabajar, muy pocos iban a trabajar. A partir del siglo XIX empieza esta cosa maldita que tenemos que ir a trabajar todos los días a otro lado y donde dejamos a los chicos, los chicos hay que cuidarlos, hay que protegerlos, entonces la escuela resolvió el problema de lo que se llama efecto guardería o cuidado, o los fucoltianos llaman control biopolítico de los cuerpos, no importa el registro teórico, pero es esa función. ¿Cuál es el problema en la actualidad? La verdad es que, excepto la cuestión del control de los cuerpos o el cuidado, el resto de las cuestiones están muy condicionadas y se contradicen muchos elementos de la realidad. ¿Por qué? Porque aparecieron otras tecnologías en el siglo XX que compiten contra la tecnología escolar y la ponen en crisis. Primero los medios electrónicos, la televisión, la radio, el cine, etc. en los años, a mediados del siglo XX, ahora la revolución digital y ahora también la inteligencia artificial que ponen muy fuertemente en cuestión todo esto. Entonces el punto más importante para tener en cuenta es que para pensar seriamente estas cuestiones tenemos que pensar que no necesariamente esto va a derivar en más escolarización, sino que podría derivar en escenarios por lo menos diversos donde haya escolarización y haya otras cosas también. Pero yo les voy a dar algunos ejemplos de otras cosas a futuro que ya funcionan. Uno es el proyecto KUL de Nueva Zelanda, que se llama Community Open Online Learning. Es un proyecto por el cual el Estado neozelandés te paga la educación que vos quieras para tu hijo. Si querés que vaya a una escuela analógica, o sea, a la escuela del mundo de nosotros, puede decir, y si no, puede ir a una escuela online. El proveedor puede ser cualquier empresa universitaria del mundo que esté certificada por el gobierno neozelandés y los chicos no van a la escuela. Y esto ya existe. Hay escuelas online en Brasil, hay escuelas online en San Luis, hay escuelas online en Escuchata, school online en los Estados Unidos, pero no hay un sistema educativo online. Y este es el primer elemento. ¿Por qué? Porque la sociedad neozelandesa es una sociedad muy desarrollada, con mucho trabajo en casa, y con otra economía de tiempo libre, y por lo tanto no hace falta cuidar a los chicos en otro lado, los padres lo pueden cuidar, u otras personas pueden cuidarlos. Con lo cual ahí ya tenés un ejemplo de algo que está cambiando, que no es que va a cambiar. Otro ejemplo son todas las tecnologías que tienen que ver, sobre todo con las universidades de educación a distancia. Otro ejemplo tiene que ver con las plataformas interactivas para la enseñanza de la matemática, que ya están operando, que son máquinas de enseñar. Le plantean a los chicos un problema en la computadora, los chicos lo resuelven, y el algoritmo del programa lo que va resolviendo es qué problemas le va a ir tirando de acuerdo a las respuestas que dan los alumnos. La máquina aprende con el alumno. ¿Se entiende? Eso ya existe hoy. La última es en China, salió la noticia la semana pasada, un dispositivo que se pone en la cabeza, está la foto de los chicos, es un dispositivo para transmitir imágenes de reconocimiento facial al maestro para ver quiénes prestan atención y quiénes no prestan atención. Le voy a dar otra, que es del 2035, la más violenta, que es un nanobot injertado en la neocorteza cerebral, por el cual nosotros vamos a poder bajar conocimientos de la nube directamente al cerebro. O sea, se elimina, permiso, se elimina esta interfaz y directamente eso opera en el tren cerebral. Ustedes me dirán, bueno, pero eso dijo algún borracho acá a la vuelta, que se puso a delirar. No, Raymond Carlsberg es el gerente de desarrollo de Google, que tiene más presupuesto para hacer esto que cualquier intento de modernización de la escuela en cualquier lugar del mundo. Y acaba de salir en estos días la noticia que prácticamente Google ya terminó de desarrollar el procesador cuántico, es decir, ya se cambia la ley de Moore por el medio de la cual la velocidad de los procesamientos crecía exponencialmente y ahora va a ser doble exponencialmente. Con lo cual, eso resuelve en parte un proceso del proyecto de Carlsberg y lo que no resuelve todavía todavía es la interfaz neuronal para que nosotros podamos aprender como el de la Matrix, que sabía todo, no sabía para qué quería todo lo que había aprendido, pero por lo menos sabía. ¿Qué pasa con todo esto en la Argentina? El problema de la Argentina... El problema de la Argentina... El problema de la Argentina... No, el problema de la Argentina... El problema de la Argentina es que la Argentina no resolvió la modernidad, todavía no resolvió los problemas del siglo XIX, ni siquiera los de la primera mitad del siglo XX. Entonces, cualquier programa político que se precie va a tener que generar algún tipo de perspectiva en relación a los dos universos al mismo tiempo. Porque estos cambios, como estoy diciendo, no son para dentro de 50 años, están ocurriendo ya. Entonces, el problema de la política educativa es cómo, por un lado, generar la mejor escolarización posible de la vieja tecnología escolar, sacar el mayor provecho posible, tratar de eliminar todas las brechas, o de reducir al menos todas las brechas de equidad brutales que tenemos en la Argentina, y al mismo tiempo ir avanzando en otros escenarios. Otros países, incluso latinoamericanos, están pensando en algún sentido, sus gobiernos están pensando en algunos escenarios posibles. Entonces, nosotros estamos enamorados más del hardware, estamos enamorados del robot, estamos enamorados de la notebook, lo cual no me parece mal, al contrario, yo creo que hay que seguir distribuyendo notebooks en las escuelas públicas. El punto es que lo que no estamos pensando es una estrategia, ni para la vieja escuela, ni para los nuevos escenarios. Entonces, me parece que el punto para mí va por ahí. Una visión estratégica respecto de estos temas, sumando lo nuevo a todos los problemas que tenemos de lo viejo. Gracias. Bueno, yo hablar de economía, de todas las cosas. No, voy a hacer, no, voy a intentar un poco pensar de qué hablamos cuando hablamos de tecnología del futuro, y de su relación con el trabajo, porque, sobre todo, porque, dado que esto es educación y trabajo, lo que quiero ver es cómo esa transformación cambia las demandas que hace del mundo real a la educación. O sea, los educadores piensan la educación en el aula. Yo pienso, soy educador, pienso qué pasa con el pie cuando sale, ¿no? ¿Para qué le damos educación cuando sale? Lo primero que creo que vale tener en mente cuando uno habla de tecnología es que, en general, uno tiende a pensar en la tecnología en el sentido de la ciencia ficción. Una tecnología que, primero, es irreal, es una visión irreal, pero parece una visión retro. ¿Sí? O sea, hablamos de robots, pero la revolución tecnológica no son robots. De hecho, el robot que tenemos en la cabeza, el de las películas, el del test de Turing, la máquina que es intensa, nimble, distinguible del ser humano, esa fue una venida de investigación que inició efectivamente la de Turing, pero que fue a razón. La que ahora es una inteligencia artificial es algo muy distinto, es bastante menos inteligente, es más, un gran procesador, un gran procesador de datos y encontrador de patrones en información que ha sido producida por el hombre. El caso más típico es el del traductor de Google, donde al inicio fue básicamente poner en un procesador todos los textos que habían sido traducidos, el mismo texto, el 30 idiomas, las presiones unidas para que encontraba patrones y que el día era traducir heurísticas de la práctica. Obviamente, hay muchos más datos y traducen mucho mejor. El punto del traductor es que si no hubiera un traductor humano inicial, si hubiera un traductor humano que actualizara ese vocabulario, se traduciría como hace 30 años y de nuevo era un fardo no podría traducirlo porque nadie habría hecho esa producción previa. O sea, no está creando inteligencia, está imitando inteligencia. Y eso es importante porque eso pone un poco de la frontera en la cual esta inteligencia artificial puede interferir y modificar las demandas laborales. ¿Dónde podemos competir? ¿Dónde no podemos competir? Entonces, si es la inteligencia artificial no es el robot. El robot, de hecho, existe hace mucho, en la época de los tiempos poder de chatting, que es donde competía el trabajador en la máquina. Y obviamente, en los últimos años ha reemplazado muchísimo el trabajo manufacturero, el trabajo manual. El músculo, desde el otro, ya ha perdido la máquina. Esto nuevo reemplaza el cerebro. Entonces, es interesante, de vuelta, cómo uno tiene una imagen de la tecnología retro, que rezaga, porque todavía hay gente que piensa que la programación es el trabajo del futuro, pero la programación es un trabajo intelectual fácilmente reproducible. De hecho, ya hoy hay desempleo entre los programadores de la India porque esos programadores entrenaron a los programas para que aprendieran a programar. Y seguramente va a haber programadores a futuro, pero los coders a futuro van a ser un coder, van a ser trabajos de baja proactividad, de baja remuneración. De hecho, el programador es un trabajo para las poblaciones vulnerables. Si uno mira experiencias en África, incluso en Argentina el Centro tiene una, han hecho un trabajo con chicos de las villas, porque va a ser una buena salida laboral, pero no es la profesión del futuro. Pero entonces, ¿cuál es la profesión del futuro? Uno reemplaza la inteligencia que le queda a la obra para competir. Y bueno, ahí uno empieza a pensar lo que ya son casi lugares comunes, pero que cinco años me decía que es que tenemos que volver a las bases humanas, la apatía, el cuidado, la cercanía, las cosas que son menos automatizables desde el punto de vista de las máquinas de otras patrones. Y entonces, de pronto, la docencia es una profesión del futuro, sobre todo, cuando la docencia requiere esa interfaz, por más que, de manera, nos recién dijo algo, que va en contra de eso, yo creo que en ciertos lugares, en ciertas, en ciertas edades, uno requiere, va a requerir la interfaz. Y de hecho, si uno mira la experiencia de los MOOCs, que se me ocurre online, de hecho, yo no diría que son exitosas en parte porque está la ausencia de esa interfaz, entonces es muy difícil motivar. En educación también, por lo menos en la práctica, y sobre todo en esta época el bombardeo mediático requiere motivación. Y la máquina, bueno, por ahí, me equivoco, porque ese es el problema de poder ser el futuro, el futuro nosotros predecimos tirando, y tirando el presente hacia adelante, pero si hay algo disruptivo que cambia, que pega una curva en la evolución de las cosas, bueno, obviamente nos comemos esa curva porque es disruptivo, por la definición no lo podemos anticipar. Pero hoy, por hoy, parecería que la máquina no es tan dúctil para reemplazar esa interfaz, esa motivación. Un típico caso yo que he recibido para intentar un poco es el sistema de reemplazo. Si uno piensa en un médico clínico, por ejemplo, ustedes todos vamos a médicos clínicos y lo que hace un médico clínico es que tiene que liste los síntomas y después en función de esos síntomas hace un matching, dirían los economistas, una reacción distreta, un probit entre todos estos síntomas y la probabilidad de que sea una enfermedad. Entonces agarra, queda en su cabeza, es decir, procesador, pero analógico, en donde dice, bueno, ¿cuál es la enfermedad más probable de dados estos síntomas? Entonces, dije, bueno, ok, esto, saca una de estas puestas acá, que tiene, dice, tomate esto dentro de dos semanas, si todavía estás mal, lo testificamos en la segunda más probable. Y si estás bien, no vengas, porque quiere decir que no es arte. Y eso es la medicina clínica, la medicina clínica es un montón de correlaciones que hoy la máquina ya hace mejor que el médico clínico. Ahora, tampoco es cierto que yo si tengo un dolor de cabeza y tengo un cáncer en el cerebro o vaya a ir a una máquina a charlar con los médicos que va a tener una cara. Posiblemente ese médico clínico siga asistiendo pero no va a hacer el diagnóstico, lo que va a hacer es, va a pagarle el email para que le haga el diagnóstico de Watson o algo similar. La ocupación sigue, las tareas se reemplazan parcialmente y eso va a suceder por lo siguiente cada una de las ocupaciones. Lo que se reemplaza es la tarea, no realmente ni siquiera el nombre de la ocupación y va a haber otras nuevas, me imagino, dependiendo de cuál sea la evolución social y la sustitución si nosotros tenemos la suerte de tener un boom de productividad y ganar todo lo mismo por trabajar menos va a dar mucho más tiempo de esparcimiento y va a dar mucha más demanda de producción de esparcimiento y si no, si no ganamos lo mismo que si no tengamos en esta carrera y no hablemos de tecnología porque nadie va a invertir en ella porque finalmente la tecnología aparece cuando hay alguien a quien me da el fruto de la tecnología. Dicho todo esto, si yo tengo que pensar, si viene mi hija y me dice ¿qué estudio? mi papá estudió ciencias de la computación o docencia, el lugar común era la ciencia de la computación pero no es tan obvio si uno hace este ejercicio de prospectiva de ver cómo va a impactar la tecnología, no mañana, sino dentro de 20 años, en qué tipo de competencias y habilidades que es en donde el hombre o la mujer, el ser humano se van a destacar. lo otro que creo que es importante tener en cuenta pero que no puede tanto desarrollar es que la tecnología tiene otros tipos de sustituciones, una es los modos de producción, entonces muchas veces uno cuando ve a veces uno se confunde la sustitución del trabajo con la sustitución del medio, la crisis del periodismo no es porque las máquinas reemplazan el periodismo es porque las máquinas reemplazan el medio, lo cierran el medio y se quedan sin trabajo los periodistas, pero el cambio, la disrupción en la forma de producir también genera un exceso de trabajo en ciertas habilidades y genera necesidad de reciclarse hacia otras actividades más complementarias de la tecnología en otras dimensiones y después también está la dimensión de si va a ver suficiente para todos. La de si va a ver suficiente para todos es algo bastante especulativo, yo ni siquiera me voy a entrar en eso, pero lo que sí es cierto es que aunque tengamos la misma cantidad de horas demandadas, las habilidades, las competencias que van a contar son distintas, entonces concentrémonos en el programa surgente, que es el desplazamiento de la demanda relativa de competencias y qué implica eso para nuestra educación. En este desplazamiento una cosa que si no está probada la evidencia porque todas las habilidades de mirar el futuro convencional presente tienen, la evidencia nos indica que algunas de las actividades de menor calificación son las más expuestas. Entonces uno diría, para empezar, esta depresión debería elevar la calificación de los trabajadores. Y es más, si uno mira la composición de calificación de nuestros trabajadores en relación a otros países del mundo, nosotros tenemos la mayor parte de nuestros trabajadores justo en la línea de fuego de la tecnología. ayer justo hicimos un ejercicio con el que miramos la distribución en función de nivel de intensidad de competencias en el nivel de dos años promedio de educación requeridos por una ocupación en particular en Estados Unidos y en Argentina y después lo que hicimos fue una distribución de esas ocupaciones en función del nivel de competencias demandado en Estados Unidos y en Argentina. En Estados Unidos hicimos una distribución uniforme 10% en cada uno de los brackets de los intervalos y después solapamos los supercursivos de la de Argentina. La Argentina tiene 50% de sus ocupaciones medidas en función de los años promedios en el primer parque de Estados Unidos. O sea, nosotros somos todos bajísima calificación siguiendo el parámetro de Estados Unidos. O sea, que estamos justo ahí donde nos va a pegar inmediatamente la tecnología una vez que empieza a penetrar en el país. Tenemos esa urgencia muy clara. Eso separa la discusión en dos grandes grupos. El tercero que mencionó muy de paso. En nuestros futuros trabajadores y de eso estamos hablando cuando hablamos de educación formal, básica, estudiantes ahora y nuestros actuales trabajadores. Y la educación se tiene que pensar para los dos grupos. Yo diría para un tercer grupo esa es la parte más complicada que son entre 500.000 y un millón de personas que son adolescentes o adultos que no tienen los conocimientos básicos para aprender nada que posiblemente deban ser abordados de una forma aún más específica y con un nivel de aspiración mucho más bajo. La idea que tenemos un solo alumno y todos tienen que aspirar a lo mismo. Parece que es un camino de fracaso en Argentina porque la heterogeneidad es brutal. Pero concentremos en nosotros dos, en los grandes, en los chicos, los adultos y los secundarios digamos. Ahí es donde está el problema y donde está la mayor cantidad de gente y el problema de cobertura o de terminalidad. En los adultos eso se aborda con lo que se denomina la formación profesional. Argentina no tiene hoy un sistema de formación profesional para reciclar gente que hace 15, 20 años trabaja en una ocupación en un sector en un contexto donde hay esa ocupación e incluso ese sector va a estar destruyendo trabajo de manera permanente. Hay honrosas excepciones de formación profesional generalmente algunos sindicatos de formación profesional en el mundo la llevan adelante fundamentalmente los sindicatos pero no hay un sistema y una ley de institutos de formación profesional que duerme el sueño de los justos en algún cajón del Senado porque quiero meterme un ómnibus en la reforma laboral que no fue a ningún lado. O sea, están dando vueltas desde hace mucho tiempo con iniciativas muy interesantes pero hoy no hay una forma de defender a los millones de trabajadores que están hasta el 50% que están en este SIL más bajo que están justo ahí donde las van a reemplazar no hay ninguna estrategia y no hay herramientas de educación educación para grandes lo que van a llamar de informal para reducir la vulnerabilidad de esta gente o más concretamente para reducir la cantidad de dinero de ingreso laboral que van a tener que es resignar cuando pierden el cliente que tienen que trabajar a otro para medirlo de manera muy muy clara es una primera sin naturalmente y claramente si era importante en los años anteriores la tecnología lo que va a hacer es aumentar la urgencia de esto nosotros venimos corriendo la de atrás nuestro capital humano activo adulto está perdiendo en relación a otros países y la tecnología lo único que va a hacer es descalabrar ese mercado aún más ya lo estamos sintiendo si no hubiera esa estadística de empleo creamos solo empleo basura empleo precario pero el empleo formal no va a ir a ningún lado y no va a ir a ningún lado salvo que tengamos un proceso de entrenamiento y luego tenemos la educación formal que es la que uno generalmente piensa cuando uno piensa en educación en términos del futuro del trabajo que hay un empresario va a la voz de si tenemos un problema con la sustitución tecnológica que dice el empresario no, eso se resuelve con la educación bueno, la práctica no se resuelve con la educación pero claramente hay una asignatura pendiente ahí para reducir el impacto no se resuelve con la educación porque uno educa desde que no siga un empleo la educación no falta la educación no falta la competencia no genera su propia demanda ayuda pero no resuelve el problema el problema en la secundaria visto desde afuera no como un experto si acabo de ser de edad ya de primera es que en todas las funciones que mencionaba Mariano me pareció fantástico tu contextualización de la escuela la formación laboral es la más diluida o sea yo tiendo a simplificar el problema pensando en la de contención más como el lado sarmientino de la formación de la educación y la de formación laboral o inserción laboral más pensada del lado de Juan Montescargardi y su idea de ser de sujeto un sujeto productivo y si uno mira la estructura de nuestra educación lo que llamamos educación porque es el desmembramiento porque llevamos educación y así una larguísima autopista que empieza cada vez más temprano por suerte pero antes empezaba el jardín el primer grado y termina la universidad porque a la universidad lleva una ínfima minoría ya lo sabemos hasta los números pero no hay conectoras en el medio porque el tipo que se cae del secundario se lleva a nada el tipo que se lleva un secundario no técnico los técnicos son minorías no se lleva un título de bachiller tampoco se lleva a nada pero no está pensado para que eso sea una terminalidad en términos alberdianos de inserción productiva el tipo que va hace tres años a la universidad a veces las universidades dicen bueno los tres años son valiosos no valen nada si uno lo mira en términos de remuneración de facilidad para acceder al trabajo no valen nada de hecho uno podría decir que ese tipo perdió tres años porque va a salir sin título y con tres años menos de experiencia laboral voy a ir repitiendo parte de una rutina de Chris Rock que es un comediante estando en Estados Unidos donde cuenta básicamente eso yo me fui pongámoslo así en el quinto año en la secundaria y esa es la solución más tónoma de mi vida porque digo Corea me ha perdido el primero que sé porque ahora tendría cuatro años de experiencia laboral estaré en la cuesta ¿a qué voy con esto? a que lo primero que hay que pensar en la educación argentina más allá de la tecnología de los robots de las inteligencias especiales crear esas colectoras para que el 90% de la gente que no termina en la segunda es la universidad tenga una conexión un acercamiento al mundo del trabajo real que era un poco la distancia a la que se refería Mariano antes que se va ensanchando porque el mundo se mueve y la educación no se mueve eso es lo primero pero después hay cosas más específicas sí voy a hablar dos cosas nada más que son medidas que ya se ven en el mundo hace poco hace unos pocos años en Europa se firmó el pacto de Polonia que básicamente convergía hacia un esquema de educación superior de 3 más 2 3 años de grado 2 de posgrado la razón por la que hacen eso hay muchas razones pero una particular es esta si la velocidad de los conocimientos y las capacidades que le van a demandar crece se acelera o sea se hace más alta y yo voy a tener que reentrenarme cada vez más seguido ¿para qué voy a estudiar 6 años falsos de ingeniería porque promedio a los 8 y medio o 10 años ¿para qué me estudiar 10 años si después me trocará 5 años de eso? o sea la idea toyotista o fordista que yo entro a la fábrica y juego en el equipo de futbol de la fábrica o en la escuela de la fábrica a los 35 me jubilo pero mis hijos van a seguir en la fábrica eso no existe hace muchos años y aparte en la historia manufacturera y esa manufactura ese sistema manufacturero ya no existe y no da trabajo aunque exista no da trabajo entonces si vamos a estar en un aumento de la rotación si cada 5 o 10 años vamos a cambiar de actividad lo que tenemos que hacer es estudiar 2 o 3 años y volver cada 5 o 10 años a reentrenar vamos a tener que ser estudiantes crónicos la estructura de la formación entonces es mucho más modular que la formación es práctica y rígida que tenemos en esa autopista que no modificamos desde hace 6 alguna vez modificamos pero se modifica muy parcialmente y marcialmente pero la estructura es básicamente la misma en todas las provincias entonces el tema de la relación de la rotación la versatilidad que yo voy a tener que tener para dar cuenta de este cambio de demandas y los programas creo que sí exigen hoy una revisión en este caso de los programas de educación superior deberíamos tener muchos más terciarios que universitarios porque no tienen programas cortos en la universidad como un título la certificación en el mundo laboral es fundamental sin certificación de actitudes laborales si tuviéramos alguna práctica profesionalizante o como sea que queramos llamar en el secundario además del título de bachiller que nos lleva más que a la universidad en certificación de experiencia laboral hoy no basta con ir todos los días temprano a la escuela y que me ponga media falta hoy llego tarde para generar el hábito del trabajo que era lo que originalmente se hacía cuando se inició en la segunda parte de la revolución industrial la educación pública con tenedores con la obra de chicos hoy necesitamos un nivel de cercanía con la práctica profesional distinto y no existe porque aparte la misma educación esta autopista crea anticuerpos cada vez que uno levanta la necesidad de integración laboral y hay mucha resistencia dentro de la tribu de la comunidad educativa hay más pero yo me quedaría con eso generación de estas autopistas para esta inmensa mayoría de gente que nunca llega al final de la autopista de esas colectoras y después de vuelta pensar que la formación es un proceso que los gringos llaman lifelong learning básicamente obvio que si yo voy a estar cambiando de trabajo cambiando de ocupación muy seguido tengo que dedicarle menos tiempo a cada una de las formaciones tengo que estar dispuestos a volver y volver de manera crónica a ámbitos de la formación que van a ser breves y específicos corto bueno muchas gracias gracias al cari por la invitación me han quedado pocas cosas por decir han cubierto una cantidad de temas una velocidad impresionante gracias Mariano Eduardo por compartir este panel y a ustedes por haberse animado a venir acá a escuchar diagnósticos que son son difíciles de difíciles de de agarrar integralmente porque tiene un nivel de complejidad como el nivel de complejidad de la situación que está viviendo la humanidad en este momento yo no voy a no voy a pisar sobre algunos de los temas que hablaron voy a hablar de otros temas para tratar de complementar y para llevar el espacio que quiera el modelo a mí siempre elijo para describir un poquito la época yo quiero escribir la época con dos o tres anécdotas después hablar un poco del sistema universitario lo tocamos muy de costado y después algunas dudas no responder la pregunta que se plantea en el panel sino agregarle dudas a esa pregunta y eventualmente refrasearla siempre me gusta al hablar de la época contar una anécdota que para mí es muy reveladora en enero del 2017 lo invitan al foro de Davos al fundador de Google a Sergey Brin le hace una entrevista al presidente del foro de Davos y lo presenta así con mucho entusiasmo y le dice empezamos la cuarta revolución industrial y le cuesta los temas y le menciona los temas típicos de la cuarta revolución industrial y le pregunta a Brin fundador de Google fundador de Alfa es un tipo que está muy una organización que tiene mucha información que tiene todas las las próximas fronteras de la innovación en el mundo y lo primero que dice Brin es yo les advierto que no tomen muy en cuenta lo que yo vaya a decir eso no lo estoy diciendo yo ahora sino que lo está diciendo Brin y la entrevista de los 40 minutos más o menos y en esos 40 minutos Brin nos da grandes definiciones uno podría suponer que no quiso darlas pero también se podría suponer que no está en condiciones de darlas y que se permite dudar aún situado en el Silicon Valley rodeado de un mar de recursos para hacer lo que quisiera esto es enero del 2017 o sea muy cercano y la verdad que cuando él empieza a desarrollar por qué daba esta recomendación empieza a contar todos sus proyectos de inteligencia artificial todos los proyectos y toda la trayectoria que la organización Google había atravesado desde que apareció una persona y empezó a trabajar en los primeros programas de inteligencia artificial y el estar así de afectado venía de una experiencia muy potente que habían tenido justo el año anterior Google había comprado en el año 2014 una empresa de inteligencia artificial que se había fundado en el año 2010 en Londres que se llamaba DeepMind que desarrollaba algoritmos de inteligencia artificial y que intentaba dialogar con problemáticas o con programas habituales para tratar de mostrar el diálogo que se podría generar entre ese tipo de tecnologías nuevas emergentes que poco podían desarrollar y que había que encontrar durante el revisaje a la vida real con situaciones de todos los días disculpen le voy a tomar la medicina por eso hace eso vamos a parar bueno resulta que esta experiencia de comprar esta compañía de Londres londinense en el 2014 habían decidido desde esa empresa desafiar a jugadores del juego Go que es un juego que tiene un nivel de complejidad mucho mayor que el ajedrez para ver si estos sistemas de inteligencia artificial estaban a la altura de ese nivel desafío lo hicieron primero con un campeón surcoreano que vivía en Europa lo que tornaron donde lo llevaron le ganó la máquina obviamente en Corea del Sur dijeron bueno la máquina le ganó porque porque ese es coreano pero está europeizado infectado con lo cual no nos representa bueno díganos quién es el supercampeón en Corea del Sur y nosotros vamos y hacemos que las máquinas jueguen contra ese coreano y se fueron en el 2016 y armaron una competencia a cinco partidas con el supercampeón surcoreano del Go y la partida salió 4-1 a favor de la máquina de este sistema y eso produjo no solo en el sur coreano una gran impresión porque él había ganado siete veces el título mundial era un chico que desde los cuatro años jugaba 8-10 horas de Go por día una persona que no hacía otra cosa una persona literalmente imbatible de golpe se encontró con una máquina que le ganó hay un documental les recomiendo que lo vean se llama Alpha Go véanlo porque es maravilloso el espectáculo de ver la transmisión de estas partidas cada partido de Go dura cinco horas transmitidas en vivo cada jugada dura media hora imagínense a 50 millones de televidentes viendo media hora la pantalla hasta que juegan es que es un partido de fútbol así y o culturalmente lo que significó bueno a mí estaba tremendamente afectado por el poder de la inteligencia artificial y de alguna manera esto que hemos contado Mariano del Cortex la implementación están hasta un poco asustados porque no llegan a dimensionar el alcance que tienen estas tecnologías pero se da yo creo que nos deja esa experiencia nos deja la recomendación de tenemos que dudar tenemos que permitirnos dudar tenemos que permitirnos poner sobre la mesa la idea de duden de lo que vaya a concluir yo hoy porque es tan vasto el entorno cultural de recursos y de tecnologías y de novedades con las que estamos lidiando que no llegamos a entender cómo pueden dialogar todas ellas todas ellas en conjunto entonces es una primera experiencia muy fuerte dos meses antes de esta experiencia noviembre del año 2016 el Washington Post cubriendo noticias de las elecciones en Estados Unidos de golpe declara que en uno de los condados de Iowa había ganado Steve King por tal cantidad de votos y que había superado y que era un giro y que se había dado vuelta una tendencia una tendencia histórica que siempre había ocurrido ahí etcétera etcétera no es novedosa la noticia lo novedoso de la noticia fue que no la escribió ninguna persona que fue una noticia escrita por un algoritmo o sea la noticia subida al portal de Washington Post fue escrita por un robot un robot programable con información lleno de inputs inputs realizados por personas idóneas obviamente pero ahora de procesar la información y de darle de darle contundencia sorpresa armonía lógica frescura imitabilidad hacerla parecida a lo que podría haber escrito un verdadero columnista y cobertor político de elecciones nadie lo notó y la primera vez en la historia que una columna de un diario es escrita no por una persona que también es muy impresionante entre estos dos meses entre noviembre del 2016 y enero del 2017 se inaugura un supermercado en Seattle en donde uno va a comprar la comida no tiene que hablar con nadie descarga un app entra a un restaurante entra al lugar donde está toda la comida escanea el app del teléfono celular entra agarra los productos y se van y cuando salieron se cobra se les cobra se les evita la tarjeta de lo que comprar y nunca habla con nadie nunca escanea con un escaneo los productos si agarra uno y lo mete en su bolita y después se equivoca lo deja y lo pone en su lugar y agarra otro pero cuando sale se le cobra este supermercado se le llama Amazon Go creado por Amazon obviamente y lo que estaba testeando son otra combinación de tecnologías de geolocalización de vinculación con la telefonía celular y con los smartphones que facilitaban este trámite de estas tres experiencias que tienen que ver con aplicación de inteligencia artificial a juegos a consumo de noticias a servicios en general no son el futuro entonces yo creo que cuando nosotros estamos hablando del futuro del trabajo el impacto o el susto que nos da esto o lo que nos conmueve no tenemos que posicionarnos más en el futuro para imaginarlo es el pasado esto que está pasando es el pasado estas sucursales del Amazon Go no están ya solamente en Seattle ya están en 11 ya tienen 11 Rector A por ahí en el año que viene están acá en Argentina hay un supermercado llamado Alfa Go atendido llamado Amazon Go no atendido por nadie donde uno va yo de hecho descargué el agua no me sirve nada pero lo tengo y digo no puede ser es así es sencillo y ahí lo tengo simplemente lo vincula una tarjeta de crédito y ya está entonces yo creo que estas tres anécdotas a mí me situan mucho más en el pasado que en el futuro me permiten organizar de una manera muy fuerte lo que yo creo que es un encadenamiento de tres revoluciones que pasaron en los últimos 20-25 años ya saliéndome del recorrido histórico hecho por Mariano en los últimos 25 años tuvimos tres revoluciones secuenciales que conformaron ese entorno que son la revolución del flujo de información internet en 1992 la revolución de la producción del contenido desde Wikipedia 2001 y la revolución del espacio la emancipación del espacio que es el lanzamiento del primer adifor en el 2007 esas tres revoluciones la convergencia de esas tres revoluciones armaron un entorno nuevo completamente novedoso que nos sitúan en un lugar donde en principio encontramos muchas instituciones las educativas incluidas bastante desfasadas por ese entorno y donde hemos decidido salir a encontrar un poco de sentido a lo que hacemos y por qué lo hacemos creo que estamos transitando una era que yo le llamo la era del significado estamos tratando de encontrarle un nuevo significado a instituciones creadas para otro entorno ¿cómo me conecta esto con el sistema educativo? y mal mal porque el sistema educativo fue creado con otro propósito es una combinación de organización de tecnologías que trataba sobre una población determinada para un tipo de trabajos determinados para una expectativa de vida determinada y todo eso se alteró si eso le agregamos que encima nosotros no contábamos con un sistema que lo teníamos bien aceitado en su funcionamiento escolar o universitario cuando uno mira rankings universitarios en el mundo Argentina no está presente Latinoamérica no está presente con todo el dolor que uno le pueda causar eso si uno agarra el ranking de las el ranking que hace Reuters todos los años de las universidades más innovadoras del mundo hay casi 50 Estados Unidos 27 Europa 23 de Asia 2 de Medio Oriente y listo de Latinoamérica no hay ninguna y me dio innovación me dio el registro de patentes el tipo de industrias en la que está inserto circularse en el nuevo entorno no tenemos ni una no hay una discusión entonces cuando miramos los rankings esto debería preocuparnos Eduardo mencionaba Boloña yo estuve la semana pasada en Boloña les contaba la semana pasada se cumplieron 20 años del acuerdo de Boloña exactos 20 años ¿por qué se hizo el acuerdo de Boloña? bueno el acuerdo de Boloña se hizo porque la comunidad quería lograr no sólo adaptabilidad un mercado común recién creado quería permitir desplazamiento y generar créditos que pudiesen ser completados en distintas universidades sino que más quería hacer del sistema europeo un sistema mucho más competitivo y tenía que aspirar a ser competitivo porque tenía instituciones que son instituciones fundantes en la discusión universitaria la Universidad de Salamanca la Universidad de Las Orbonas y la misma Universidad de Boloña la Universidad de Boloña es una universidad que se funda en el año 1088 1088 estamos hablando del medioevo pero en serio le digo cuando uno está en Boloña ve construcciones medievales ve arcos ve fortalezas ve palacios ve torres que se están por caer y ve la Universidad de Boloña y la Universidad de Boloña después de haber encontrado consenso entre otras universidades finalmente llegan a establecer hace 20 años no hoy por eso digo que es el pasado hace 20 años llegan a establecer la intención de querer modernizarse para tratar de entender esto que estamos haciendo y la verdad cuando uno se mete en la Universidad de Boloña y va a ver ahí me metí a ver el aula de Carducci que es un aula que dejaron preservada como recuerdo un gran poeta que estuvieron muy contestatario muy rebelde que fue docente en esa universidad durante más de 40 años y uno se mete en su aula que es un aula de hace 50 años es hoy y ve el banco del banco del profesor del arte y los bancos de los alumnos y el pizarrón y la pizza y el verde y les estoy hablando que es una pieza de museo eso pero hoy tenemos esa misma universidad no hemos logrado hasta ahora en Latinoamérica y en Argentina no hemos logrado imprimirle al diseño y al debate sobre el sistema universitario para vincularlo para vincularlo con el sistema con el mundo del trabajo no hemos logrado imprimirle la urgencia que debíamos imprimir el año pasado se celebró acá en la provincia de Córdoba una reunión el CRES el consorcio regional de las instituciones de educación superior se juntó se juntaba una vez cada 10 años era la tercera vez que se juntaba se había juntado hace 20 años en La Habana y en Cartagena de Islas hace 10 se juntó el año pasado en Córdoba porque en Córdoba 100 años de Córdoba y además la Universidad de Córdoba es la universidad más antigua que tiene la Argentina fundada en 1600 y pico mucho más antiguo 200 años más antiguo que la UBA y se juntaron para discutir de toda Latinoamérica la agenda de instituciones de educación superior para Latinoamérica y la declaración que hicieron es muy pobre porque es una institución que no captura esto de lo que estamos hablando no captura esta complejidad no captura este dinamismo no captura esta urgencia sino que tiene una mirada nostálgica y muy para atrás y muy de protectora muy de bolonia necesitamos construir nuevos muros para protegernos de un mundo que nos agrede porque nos desordena y porque nos impone un dinamismo concluyo con tres dudas concluyo con tres dudas tenía otras cosas para compartir pero concluyo finalmente con tres dudas que se agrega a esta pregunta la primera duda es si cuando nosotros discutimos la educación que educación necesitamos para el mundo del trabajo el entramado normativo institucional que tenemos no sirve de algo es una duda que yo no puedo responder pero a mi me gustaría poder responder esto para saber si tengo que tomar como referencia la 26.256 para ver si tengo que tomar como referencia la ley de educación superior para ver si tengo que tomar como referencia la declaración de Puma Marca yo quiero saber porque el nivel de complejidad que le agregamos si sobre eso montamos hace mucho más dificultoso crear un sistema que tenga la agilidad suficiente que necesitamos para que dialogue mejor con el mundo de trabajo entonces la primera duda que tengo es si el entramado normativo institucional que tenemos nos es útil para discutir el segundo es si los actores que están involucrados en esta discusión realmente capturan este big picture tengo dudas y yo asisto mucho y nosotros asistimos mucho a reuniones y a conversaciones con esta gente y con esta gente digo hay muchos actores que están intentando hacer aportes en esta arca y en esta problemática y lo que encuentran mucho a veces es una mirada nostálgica una mirada que extraña el pasado que extraña un ordenamiento un tiempo una secuencia de acciones que ya no se dan o que ya la sociedad no reclama entonces me pregunto cuál es el ámbito que tiene que discutir esto no tengo la respuesta y la segunda duda que tengo es si nosotros no deberíamos tener ser bastante cuidadosos a la hora de sobre regular para tratar de hacer emerger un nuevo proceso de ideas e instituciones la sobre regulación produce exactamente el efecto contrario al que eventualmente queríamos incentivar Simonton un investigador de UCLA se ha pasado toda la vida evaluando la analizando los grandes momentos de la historia de la humanidad donde ha habido emergencia de innovación a escala y ha encontrado solamente un elemento que se correlaciona de una manera sólida y positiva uno solo a lo largo de la historia que es la fragmentación política ¿qué quiere decir esto? que cuanto menos se controla y se gradúa y se regula la posibilidad de emergencia de formatos y de ideas aumenta lo que necesitamos son nuevos formatos nuevas ideas nuevos acuerdos nuevos actores integrados acá que cuanto menos lo regulemos más posibles van a tener de experimentar sin experimentación no vamos a lograr contestar esta pregunta y esta pregunta yo la refraseo y termino más que educación y trabajo un cambio cultural yo diría esto es aprendizaje y uso de tiempo ¿cuál es nuestro nuevo proyecto colectivo? lo que vivimos no es un cambio cultural sino que es una crisis de uso de tiempo proyectamos una crisis de uso de tiempo que va a dejar que vos hablaste de uso de tiempo que va a dejar muy muy desactualizadas rutinas que debemos reemplazar con algo que tenga sentido no sabemos que es eso pero creo que nos adentramos a gran velocidad no en el futuro en una crisis de significado de uso de tiempo entonces tenemos que volver a discutir la Argentina no tenemos que volver a discutir una política educativa tenemos que volver a discutir el colectivo porque este colectivo está colonizado de hábitos y de instituciones que como decía Daniel Dene son ratas y cucarachas culturales viven en compañía al ser humano pero no están domesticados solamente se clonan y no necesitamos coexistir con ratas o cucarachas culturales que no nos beneficien tienen que ser instrumentos de un colectivo pero ese colectivo lo tenemos que recrear tenemos que recrear un colectivo inclusive ese colectivo hay que recrearlo desde la ciencia política necesitamos ideas originales de cientistas políticos porque el Estado-Nación está en crisis el sistema de representatividad de los partidos está en crisis la forma en la que se legisla está en crisis seguiríamos muchas gracias